Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo video que estoy grabando desde el aeropuerto de la ciudad de Cleveland, Ohio. Fíjate que me tocó tomar un vuelo muy temprano y aprovecho para hacer este video. Son como las cuatro y media de la mañana. Pero bueno, vamos directo al tema. Existe una cultura sobre el éxito en nuestros días donde pensamos que todo lo que hacemos siempre nos tiene que ir bien. Te lo digo porque especialmente en el tema de las conferencias mucha de la temática está basada en el logro de objetivos. Éxito es una frase muy recurrente. Sentirse excelente es algo que debería ser normal y eso está bien. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen como yo espero? Cuando alguien te traiciona, te roba, cuando te fuerzas y aún considerando los posibles escenarios sobre alguna cosa y aún así algo inesperado parece arruinar tus planes. La verdad es que la vida duele y en muchas ocasiones las cosas no sucederán como tú quieres. Es entonces donde nuestra actitud ante las situaciones debería de tomar el control y no así nuestras emociones. Fíjate, San Pablo Apóstol decía, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza, lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto en quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a tener escasez. Él sabía que su ánimo no debería de depender de las circunstancias o de que las cosas salieran bien. Nuestra actitud siempre debería de ser seguir hacia adelante, descubriendo cosas, expandiendo nuestras capacidades. Sí, puede ser que algunas ocasiones pareciera que todo está bien y de repente algo sucede que sacude nuestras vidas y ¿qué vamos a hacer? Puede ser una relación fallida, un negocio que no se realizó como esperabas, una enfermedad que modifica tu estilo de vida. Sin embargo, si lo sigues intentando, estarás más cerca en lugar de lejos. John Maxwell dice en su libro Actitud 101, mientras más grande sea la hazaña que deseas lograr, mayor la preparación requerida para vencer los obstáculos y perseverar en el largo plazo. Si usted, dice Maxwell, quiere dar una vuelta por su vecindario, puede esperar razonablemente tener pocos problemas si es que los hubiera, pero no es el caso si intenta subir el monte Everest. Debemos hacer del fracaso algo normal en nuestra vida, aceptarlo como algo que siempre sucederá. Todo éxito es el resultado de la suma de fracasos o errores. No es un fracaso cuando lo estás intentando, no es un fracaso cuando te atreves a salir de tu zona de confort y te atreves a realizar tu sueño. No te va a salir bien a la primera, no te haces un buen orador a la primera o un deportista excelente en el primer intento. Existe una cultura sobre el éxito que nos ha hecho creer que todo lo que hacemos siempre debe de salir bien y no pensamos que el éxito, más que llegar a palomear una lista de cosas que he logrado, es más bien un viaje. El éxito tiene que ver con tener satisfacción en lo que hago, tiene que ver con tener satisfacción en lo que soy. Si tienes algún comentario o experiencia que nos quieres compartir, lo puedes hacer con toda la confianza. Si te quieres comunicar, también te invito a que lo hagas a través de los diferentes medios. Muchas gracias por visitar la página. Nos vemos pronto.